Hola amiguetes, soy Felipe de Zipe Games y mirad lo que tengo aquí, tengo algo tan grande que ni siquiera me cabe en la imagen Tengo que levantar esto para que lo veáis, chan 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 chan, que tenemos aquí, dos cajitas, multiverse, gift box, dos cajitas, añejas, vintage, viejas, todo lo que queráis decir, bien Bien, ¿qué son estas cajas? ¿qué son estas cajas que han dejado por aquí los reyes magos? Pues bien, 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 apartamos una y vemos esta Multiverse gift box, contiene dos sobres preview de visions, tiene un tigre ahí y aquí nos describe el contenido El contenido es, oh, sobres internacionales difíciles de encontrar, par de visions, homelands, crónicas, alianzas, renacimento Unos sobres, pues efectivamente difíciles de encontrar en aquel momento, porque esto es antiguo, esto es muy antiguo, vamos a buscarle el copyright en la parte de abajo Bien, aquí nos lo pone, el copyright pone año 1996, 1996, hace 24 años de esto Y el contenido en concreto son dos sobres preview de visions, un italian alianzas, alianzas en italiano, crónicas en japonés, uno de renaissance en alemán y uno de homelands en francés Renaissance es esa especie de crónicas que salió para Europa en borde negro, el renaissance lo hay en alemán y en francés y luego está renacimiento en italiano que tiene cartas ligeramente, bueno, unas cartas diferentes las que pueden entrar Y aquí nos explica un poquito en qué consiste esto, tiene unas ilustraciones molonas, dentro hay una caja que sirve para guardar cartas, la veremos ahora en un momento cuando lo abramos La cuestión es, ¿qué son estos sobres preview de visions? Pues estos son los primeros sobres especiales que salieron en Magic, los primeros sobres que no se corresponden con una expansión normal Sino que son unos sobres promocionales o especiales de algún modo, los sobres normales de visions son diferentes y estos son sobres previews porque esta caja se puso a la venta unos meses antes de que saliera a la venta visions Y aquí nos daban unos sobres en los cuales nos podían tocar 25 cartas, un pequeño pool de 25 cartas de visions que son diferentes de las normales Bien, lo vamos a ver, todo eso lo vamos a ver en breve Que por cierto, estas cajas ponen que cuestan 20 dólares, ese era su precio original, ahora son bastante más caras porque obviamente es difícil de encontrar estas cajas selladas todavía Yo compré dos porque una la voy a abrir y la otra se va a MKM y me compré una para abrir precisamente por ese sobre preview de visions Es difícil de encontrar, bien, aquí practicamos una incisión con el cuchillo de cirujano en el plástico para abrir esto Guau, 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 momento histórico Yo me abrí una caja de estas, yo me abrí una caja de estas hace 24 años, cuando era un chaval la compré porque me interesaba sobre todo la caja para guardar las cartas Qué cosas, eh, me interesaba la caja para guardar las cartas Luego resultó que la caja no es muy práctica porque las cartas se organizan en horizontal en vez de en vertical Como estamos más acostumbrados porque es más fácil luego de buscarlas Aquí tenemos la caja, aquí tenemos lo que es la funda La podéis ver, el plastiquete, el plastiquete protector, papel, lo apartamos por aquí Y aquí tenemos la caja, uuuh, esto huele, huele, no hace falta acercar la nariz, huele ya desde lejos Fijaos que caja tan chula, eh, de cartón duro, con ilustraciones, con los símbolos del mana, todo esto, guau, qué bonita Qué bonita, la abrimos ¿Veis? De cartón duro, pero tiene unos remates buenos, es una caja de buena calidad, la verdad Único problema es en que las cartas se almacenan en horizontal en vez de en vertical Aquí tenemos un pedazo de plástico grande que apartamos, aquí podéis ver, espacio para las cartitas Y aquí tenemos los sobres, los sobres los tenemos aquí, vamos a ver cuáles son Aquí lo ponemos, bien, 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 se acaba de romper el plástico este, no importa Esto es para tirar, aquí tenemos los sobres Uuuh, momento histórico Los sobres que tenemos es Visions Preview Vamos a apretar esto Visions Preview, vamos a abrir uno ahora mismo Renaissance en alemán Terres natales, Homelands en francés Crónicas en japonés, que es borde negro, por cierto Alianzas en italiano, Alianche Alianche Y aquí tenemos otro de Visions Preview Y podéis ver que son diferentes de los normales Aquí tengo un sobre de Visions, abierto ya, sacrificado hace un tiempo Y podéis ver el sobre normal de Visions y el sobre Preview Que es diferente Y entonces, bueno, pues si además contiene cartas al azar De un pool de 25 Que por cierto, 10 de ellas son ligeramente diferentes de la versión que salió luego en Visions Pues entonces habrá que abrírselo Este sobrecito Así que vamos a ello Igual me abro, por cierto Izquierda o derecha, izquierda o derecha Pues completamente al azar Completamente al azar Va este, venga Ahí va Y nos lo vamos a abrir ahora Guau, qué momento emocionante Momento emocionante Momento emocionante Nos lo abrimos con cuidadito Con cuidadito Pon, 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 pon Aplicamos el portaminas de cirujano Aquí Me encanta abrir estas cosas Que llevan selladas Más de dos décadas 24 años Llevaba esto sellado con el precinto y todo Estas cartas aquí sufriendo encerradas En vez de estar en libertad como le corresponde Y ahora las liberamos por fin Guau Bien Aquí tenemos las cartitas Tenemos Licántropo Tres genéricos, dos verdes Un 5-5 Por cada daño hecho alicántropo Pones un contador menos uno en él O sea que el daño que le queda es permanente Forma de contadores menos uno, menos uno Y durante mantenimiento Le puedes quitar uno de estos contadores Guau 5-5 por 5 Esto estaba rotísimo Estaba rotísimo Vampirismo Uno genérico, uno negro Un aura para criaturas Robas una carta al principio del mantenimiento El turno después de que vampirismo Entra en juego Es uno de estos cantrips en diferido Y la criatura encantada gana más uno, más uno Por cada otra criatura Que tú controlas Y el resto de criaturas Que tú controlas Pierden menos uno, menos uno Guau La ilustración creepy Creepy, creepy Bien Ovinomancer Ovinomancer Dos genéricos Un azul Es un 0-1 Cuando entra en juego Te devuelves tres islas Y controlas a la mano O sacrificas el Ovinomancer Y luego lo giras Te lo devuelves a la mano Y bueno Destruyes varias Mandar directamente al cementerio La criatura objetivo Y pones un token de oveja Bajo el controlador de la criatura Ese token es un 0-1 Como te devuelves tres islas Pues luego tardas tres turnos En poderlo volver a jugar Y a activar Entonces puedes destruir una criatura Cada tres cuatro turnos Y esta es una de las cartas Que es ligeramente diferente En estos sobres de preview De lo que salió después En Visions Las diferencias Son Que el recorte de la ilustración Es diferente Algunas de estas cartas Tienen un recorte diferente Como si se ve menos ilustración Como si se hiciera zoom En la ilustración El salto de líneas En la caja de texto Es diferente En algunas de estas Y también la línea de copyright Que tiene un poquito más de texto Y es un poquito más larga En algunas de estas Respecto a la versión normal De Visions Diferencias muy pequeñitas Pero que a los coleccionistas Le importan Goblin Recruiter Wow Goblin Recruiter Goblin Recruiter Uno genérico Uno rojo Uno uno Cuando entra en juego Puedes buscar en tu biblioteca Cualquier número de cartas de Goblin Cualquier número de cartas de Goblin Cualquier número de cartas de Goblin Cualquier número Y las ordenas como quieras Y embarajas el resto de la biblioteca Y estas que buscaste Las pones en la parte de arriba Ordenadas como quieras Esta carta está súper baneada Súper baneada Porque bueno Te da una ventaja muy grande Puedes ordenarte Todos los Goblins de la biblioteca Como quieras Y sobre todo Por la cantidad de tiempo Que se perdería En ir a buscar Las 40 o 50 cartas Que te quedan en la biblioteca Separar los Goblins Puedes ordenarlos Pensar cómo los quieres ordenar Cómo no Y es bastante impracticable Súper baneada Giant Caterpillar Tres genéricos Uno verde Para un 3-3 Pagas verde Lo sacrificas Y pones un token De mariposa En juego Al final de turno Este token Es un 1-1 volador Andú Que es curiosamente ¿Te suena de algo? ¿Te suena de algo? Es la ilustración De los sobres Uno genérico Dos azules Te devuelves dos criaturas A la mano De su propietario A velocidad de conjuro Es el fallo Weak the reward Es otra de las cartas Ligeramente diferentes Uno genérico Y uno negro Sacrificas una criatura La criatura objetivo Gana más 4 más 2 Hasta final de turno Pero claro Tienes que sacrificar Una criatura Para darle ese más 4 Más 2 Dark Privilege Uno genérico Uno negro Otro aura Encantas la criatura La criatura gana Más 1 más 1 Sacrificas una criatura Para regenerar La criatura encantada Ilustración también Bonita bonita O el que es culto tal Para ilustraciones estas Harold McNeil Me encantan las ilustraciones De Harold McNeil Night of the mist Dos genéricos Uno azul Tiene flanking Y cuando entra en juego Tienes que pagar Uno azul extra O enterrarlo Es decir Esto te cuesta realmente Cuatro manas O puedes jugarlo Por tres manas Y entierras El caballero objetivo Ojo Puede ser este O puede ser otro Que ya tengas Uy curioso Tiene flanking Esa habilidad Tan curiosa De Mirage Visions Que es que cuando Una criatura Sin flanking Defiende a una criatura Con flanking La criatura sin flanking Pierde menos uno Menos uno Hasta final de turno Para simbolizar La ventaja Que tienen algunas criaturas Por ir a caballo Eso es el flanking Guau Que buenísimo Warrior's Honor Dos genéricos Uno blanco Todas las criaturas Que controlas Ganan más uno Más uno Hasta final de turno Roco de combate Ataque alfa Bien El Bull Elephant Y otra carta De las que es ligeramente Diferente En esta versión Previo Tres genéricos Uno verde Para un 4-4 Cuando entra en juego Te devuelves dos bosques Que controlas a la mano O tienes que enterrar El elefante Esto en su momento Se consideraba bueno Aunque te tengas que devolver Dos bosques Porque es un 4-4 Por cuatro manas Y en el año 96 No había esto No había esto Bueno Había algún caso por ahí Pero tenían desventajas grandes Y eran cartas además Muy cotizadas Entonces esto se consideraba bueno Rockslide Por uno rojo Y X Le hace X daños Dividido de la manera Que tú quieras Entre cualquier número De criaturas Atacantes O defensoras Sin volar Y a velocidad instantánea Urborg Mainzucker Dos genéricos Uno negro Para un 2-2 Para su uno negro Lo sacrificas Para que el oponente objetivo Se descarte una carta Al azar A velocidad de conjuro Al azar Shrikin Drake Uno azul Para un 1-1 Que vuela Que cuando entra en juego Te tienes que devolver Una criatura Que tú controlas A la mano Que muchas veces Se puede aprovechar Como ventaja Por supuesto Y ya Muran Lion Dos genéricos Uno blanco Para un 3-1 Pagas uno blanco Lo giras Y la criatura objetivo No puede defender este turno Bien Tenemos nuestras cartitas De preview Algunas es la versión Especial de preview Diferente de la versión Normal que salió luego En visions Tenemos el sobre abierto Maravilloso Otro Que dejo sin abrir Para poner a la venta Y estos en otros idiomas Que bueno Me abriré Este Que aunque no es en inglés Como esta es una edición Extraña para el coleccionismo ¿No? Porque si yo colecciono Sobres abiertos En inglés Todas las versiones Diferentes Este set No salió en inglés Renaissance Salió Renaissance En francés Alemán Y salió Renascimento En italiano Dos sets diferentes Y ninguno de ellos Salió en inglés Con lo cual Bueno No sé Si esto entraría En la colección Realmente O no Así que me lo voy a pensar Si lo abro O lo pongo a la venta Como los otros Y esto es todo Por el vídeo de hoy Tenemos una cajita Aquí estupenda Bueno Que también se va a poner A la venta Por supuesto Que yo para guardar cartas Ya tengo otras cosas Pero esta cajita Es muy bonita Muy bonita Símbolos de mana Por abajo Y por aquí Esto Ilustración del tigre De Teres Nilsing Ahí Quinchita Muy bonito Ilustraciones por aquí abajo Aparece un Baron Sengir También por ahí ¿Por qué no? Bueno Pues porque es Una carta De Con una ilustración bonita Ah mira Que te puede tocar En crónicas El Fallen Angel Aquí el pillaje En Alianzas El Ovinomancer En Visions El Pistols En Visions también En Homelands El Baron Sengir Y en Renascimento El Spirit Link Qué bonito Qué bonito Y por el otro lado Las mismas También Bueno En fin Otro pedacito De historia magiquera Que nos hemos abierto hoy Espero que os haya resultado Entretenido el vídeo Y nos vemos en el siguiente Y si los reyes magos Os han traído cartas interesantes Decídmelo en un comentario Que siempre mola Siempre mola ver O comentar Cartitas nuevas Nos vemos Chao